Dulces soñadores, bienvenidos a una nueva historia mágica. La historia de hoy trata sobre Fluffy la Liebre Ártica. Había una vez, hace mucho tiempo, en el lejano y frío norte, vivía una criatura linda y peluda conocida como la Liebre Ártica. La Liebre Ártica no era tan grande como un oso polar ni tan rápida como un reno, pero tenía cualidades especiales que la hacían única. Esta Liebre Ártica se llamaba Esponjita y tenía un pelaje blanco como la nieve, orejas suaves y una nariz rosada. Sus ojos brillaban en un azul intenso y le encantaban las noches estrelladas en el cielo ártico. Esponjita era la más rápida de su grupo de Liebres Árticas y saltaba como ninguna otra. En una noche fría, mientras las luces del norte danzaban en el cielo, Esponjita decidió que era hora de ir a dormir. Había tenido un día ocupado corriendo por campos nevados y jugando al escondite entre los cicicles con sus amigos. Ahora era el momento de prepararse para una buena noche de descanso. Esponjita buscó el lugar perfecto para dormir. Saltó sobre montículos de nieve suave y encontró una madriguera acogedora bajo una gran roca cubierta de nieve. Estaba cálida y acogedora, justo lo que necesitaba para una buena noche de sueño. Se acurrucó, tiró de su cola suave sobre su nariz y comenzó a pensar en sus sueños. Mientras Esponjita dormía, comenzó a soñar con aventuras en la tierra helada. Soñó con competir con las luces del norte y conocer a zorros árticos amigables. Soñó con banquetes de deliciosa trébol blanco, su comida favorita. Sus sueños estaban llenos de nieve y alegría. Cuando el sol se elevó lentamente, Esponjita se despertó. Se estiró y bostezó. Sus ojos brillaban como los cristales de hielo más hermosos. Era otro día nuevo lleno de aventuras en el norte. Se levantó, sacudió la nieve de su pelaje y corrió con sus amigos por los campos nevados, listo para nuevos juegos y diversión. Y así, Esponjita, la alegre liebre ártica, vivió sus días en el frío norte. Sabía que todas las noches, cuando se acurrucaba bajo su roca acogedora, emocionantes sueños la esperaban. Y cada nuevo día traía nuevas aventuras en el hermoso mundo blanco del Ártico. Flaffy en un viaje de descubrimiento. Las aventuras de Esponjita, la liebre ártica, continuaban, temporada tras temporada. Cada día traía nuevas sorpresas en el frío norte. Mientras el sol hacía brillar los cristales de hielo en el aire, Esponjita se embarcaba en exploraciones con sus amigos. Un día, Esponjita y sus amigos decidieron emprender un emocionante viaje al Palacio de Hielo, un hermoso lugar donde las paredes brillaban como diamantes bajo el sol. Corrieron por bosques nevados, patinaron sobre arroyos congelados y treparon por rocas cubiertas de hielo. A lo largo del camino, se rieron, hicieron ángeles de nieve y se maravillaron del paisaje que los rodeaba. Cuando llegaron al Palacio de Hielo, fueron recibidos por la Reina de Hielo, una figura majestuosa con una corona de hielo reluciente. Les contó a las liebres árticas historias encantadoras de tiempos antiguos y la magia del mundo ártico. Esponjita y sus amigos miraron con asombro las magníficas esculturas de hielo y los cristales brillantes. Después de una visita fascinante al Palacio de Hielo, Esponjita y sus amigos regresaron a sus madrigueras familiares bajo las rocas cubiertas de nieve. Se acomodaron bajo sus cálidas mantas de nieve y soñaron con las maravillas del día. Esponjita soñó con bailar con las luces del norte en el cielo y la sonrisa radiante de la Reina de Hielo. Los días en el norte pasaron y cada estación trajo nuevas aventuras para Esponjita y sus amigos. Jugaron en la primavera entre los copos de nieve que se derretían. Buscaron refugio junto a los lagos congelados en verano y disfrutaron de los hermosos colores del otoño en el lejano norte. Y cuando el invierno regresó, sabían que les esperaba mucha diversión y aventuras. La magia del invierno Las aventuras de Esponjita la liebre ártica continuaron y cada nueva temporada trajo una nueva maravilla en el frío norte. A medida que las flores de hielo florecían en las ventanas y los copos de nieve caían suavemente, Esponjita descubrió la magia del invierno. En un día de invierno particularmente frío, mientras las luces del norte volvían a danzar en el cielo nocturno, Esponjita decidió embarcarse en un viaje especial. Siguió las huellas de un sonido misterioso que nunca antes había escuchado. Sonaba como una melodía suave llevada por el viento. Esponjita saltó y corrió a través de los bosques nevados, siguiendo el sonido hasta que llegó a un estanque congelado. Esponjita, allí descubrió una vista cautivadora. Un grupo de deslumbrantes hadas de hielo bailaba sobre el hielo con sus alas centelleando como diamantes. Cantaban una canción que sonaba como la música más pura. Las hadas de hielo vieron a Esponjita y lo invitaron a bailar con ellas. Dudó por un momento, pero luego se dejó llevar por el baile encantador. Esponjita se sintió ligero y alegre mientras patinaba sobre el hielo con las hadas. Era como si estuvieran bailando sobre estrellas. Después de un baile mágico con las hadas de hielo, Esponjita regresó con sus amigos y les contó su increíble aventura. Se rieron y estaban felices por él. Esponjita sabía que el invierno era una época de encuentros especiales y maravillas inesperadas. Y así, la vida de Esponjita la liebre ártica continuó, temporada tras temporada, llena de aventuras y amistad. Aprendió que el mundo estaba lleno de magia, incluso en las noches más frías y oscuras. Y cada noche, mientras se acurrucaba bajo su roca acogedora, soñaba con nuevas aventuras y encuentros encantadores. Ahora es hora de sus propias aventuras en el país de los sueños, queridos niños. Tal vez sueñen con emocionantes viajes a lugares encantados, como el Palacio de Hielo de la Reina de Hielo, o con nuevos amigos como Esponjita la Liebre Ártica. Duerman bien y sueñen en grande. Hasta la próxima vez.